Presidenta, primero saludar a nuestro compañero diputado, el señor Bernal, vicepresidente del Gobierno y todo su equipo. No tenía intención de hablar ni de debatir, puesto que Domingo había preparado un discurso del cual yo conocía y estaba perfectamente representado el grupo parlamentario popular. Pero visto que al principio se han hecho algunos comentarios por parte de los portavoces de la oposición, no me resisto a hablar en algún sentido. El señor Navarro decía al principio que estamos en Murcia. Gracias a Dios que estamos en Murcia. Porque en vez de estar debatiendo presupuestos como los que se están debatiendo y con los argumentos que ha hecho nuestro vicepresidente y con los argumentos que ha hecho nuestro portavoz, en este caso Domingo Segado, con relativo a la presentación de los mismos, porque si estuviésemos en Andalucía, porque la comparaba con Andalucía, estaríamos debatiendo sobre el fondo de restiles, estaríamos debatiendo de cómo las familias de los socialistas se llevan el dinero, como los de la UGT se llevan el dinero, y cómo Comisión Obrera y compañía se llevan el dinero de todos los españoles y, además, con el MAINRE, de todos los parados de Andalucía, siendo la región de España con mayor índice de paro por encima del 30%. Y ahí está, que luego, como esta mañana veíamos, solo ponen en programas para crear empleo ahora, después de haberse gastado más de mil millones de euros, solamente 17 millones de euros para formación de personas en paro. Yo también quería seguir hablando de que cuando nos decía nuestro consejero que la financiación autonómica es que la aceptamos nosotros. Yo quiero recordar, no recuerdo perfectamente, yo creo que no, todavía no estaba nuestro consejero, cuando se negocia la financiación autonómica fue a punta de pistola, como se decía antiguamente. Si quiere lo toma y si no lo deja, como las lentejas, o usted firma ese convenio o usted se queda sin financiación y sin ayuda por parte de las comunidades autónomas. Eso fue así, eso fue lo que defiende el Partido Socialista y eso desde aquí, desde el Partido Popular y desde el Grupo Popular, tenemos que decirlo. Sinceramente, nosotros compartíamos lo de la deuda histórica, lo seguimos compartiendo y no renunciamos a ello. Pero me hace tanto, es que me duele interiormente, ya que he dicho que no quería romper el discurso de Domingo Segado, porque para mí ha sido de los mejores que se han visto en esta semana y como miembro de esta comisión me he tragado las ocho comparecencias, con lo cual sé de lo que estoy hablando. Pero no me resisto a que estos señores, que vienen hoy a defender la deuda histórica, han estado… Se oye por ahí un tibudo rojo… Por favor, señorías, un momento, por favor, señorías. Repito, repito, vamos a ver, para el tema de los tiempos, tengo que poner en conocimiento de sus señorías que el Grupo Socialista ha excedido siete minutos su tiempo, por lo tanto, el Grupo Popular está en tiempo todavía. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora Presidencia. De verdad que haya hablado de la falta de financiación, también echo de menos, y ahora después que lo han comentado, que aquí no se vienen a hacer propuestas, puesto que las van a realizar en comisión. Es verdad, suelen realizar en comisión, y yo tengo ya la experiencia, este es el séptimo presupuesto que tengo el privilegio de defender desde el Grupo Parlamentario Popular en esta Asamblea, que sí presentan mil y pico enmiendas. Mil y pico enmiendas que si nos remontamos a la historia, hay algunos que nos gusta la historia y que nos gusta meternos en los papeles, que tenemos tiempo de hacerlo y nos gusta trabajar viendo las sesiones de acta y demás, vemos que se repiten año tras año, pero algunas desde los tiempos no desgollados, y yo creo que eran de Hernández Ross, solo cambian la fecha y cambian las partidas, pero se repiten las mismas. Creemos propuestas realistas y creemos propuestas que sean de verdad, sabiendo la situación económica de nuestra región y sabiendo la situación económica de nuestra autonomía. Por eso les pido que sean más concretos en las mismas, porque algunas de ellas a lo mejor se las aprobamos. No, dudo, pero a lo mejor se las aprobamos. Y yo también quería decirle al señor Pujante que nos alegra que nos llame del finato y que tengamos delfines. Eso quiere decir que usted ya, como decía, se dice jurídicamente, puesto yo que soy sanitario no lo sé, pero creo que se llama allanamiento. Se ha allanado, ¿no? Se ha allanado en el sentido de que ya si tenemos dos delfines quiere decir que vamos a ganar las elecciones y que tenemos candidatos. Ustedes todavía no sé si tienen candidatos, pero llévese usted cuidado, señor Pujante, porque cada vez que se arriman mucho al PSOE, el PSOE se los come. Se los come y se lo voy a explicar. Ya está viendo usted cómo salen los que defendían a la izquierda. El señor Llamazares, el señor Pedro Antonio Ríos, el señor condenado, el señor delincuente, el señor Garzón, porque es prevaricado y como está sentenciado, es un delincuente y se arrima al PSOE con consecuencias que pueden ser para usted muy consecuentes. Pero, de verdad, ya para terminar. Si la forma... Señor, señorías, por favor, señorías. Un momento, señorías. Pido el amparo de la presidencia. Pido el amparo de la presidencia. Señorías, señorías, por favor. Señorías, por favor. Señorías, el debate lo dirige la presidencia. El debate lo dirige la presidencia y cada grupo parlamentario emplea su tiempo. Señorías, señorías, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Les pido respeto. A la presidencia lo primero y al diputado que está en el uso de la palabra lo segundo. Señorías, señor Sánchez Castañol, por favor. Ha cumplido su tiempo. Debe terminar. Un segundo. Para terminar, señora presidenta, le pido el amparo a los que me han quitado. Yo, de verdad, creo que si lo que he dicho no es verdad, yo invito a los señores diputados del Partido Socialista y, sobre todo, al señor Oñate, que se calle, porque yo siempre lo he respetado cuando él habla, que se calle, que se calle. Que si yo he dicho algo que no es verdad, que me lleve a los tribunales. Yo creo que lo que he dicho es real. Y yo quiero terminar. Si me deja el señor Oñate y le pido amparo a la presidenta, un segundo para terminar mi intervención. Un segundo para terminar mi intervención. Como le decía al señor Pujante, que no querrá que volvamos, si suprimimos el gorguel, si suprimimos lo de Pormán, si suprimimos lo de la costa de Águila, la costa de Lorca, que queremos que volvamos a la cultura del esparto, a criar y a guardar esparto. Yo creo que los murcianos nos merecemos algunas cosas mejores. Y ya, sinceramente, darle la gracia a la presidencia por su amparo. Qué poca correa tiene la oposición cuando se les dicen las verdades a la cara, porque ellos están acostumbrados a insultarnos, a insultar al gobierno y a insultar al grupo que sustenta al gobierno y que nadie les conteste. Y este diputado, con la edad que tiene y con los tiempos que lleva en política, no le va a aguantar a la oposición nada de lo que crea oportuno. Por lo tanto, señor Bernal, compañero diputado, que cuente con el respaldo del Grupo Popular y con todo el grupo que queremos que son los presupuestos que se merecen en la región de Murcia dentro de las posibilidades económicas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Castañol Conesa. Por favor, señorías. El señor consejero tiene la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos. Muy bien, pues...